Por primera vez después de tres años de pandemia, la imagen de Santo Domingo de Guzmán volvió a recorrer las calles de Managua en el inicio de las fiestas que se realizan en su honor y las cuales son las más grandes que se celebran en Nicaragua. Desde tempranas horas, los feligreses se congregaron en la parroquia de la comarca La Sierrita, donde reposa la imagen de manera permanente y la acompañaron en su recorrido de 10 kilómetros hasta el centro de la capital. En medio del camino, convertido en algarabía, los creyentes fueron pagándole a la imagen sus promesas de diferentes maneras, rezando, de rodillas, disfrazados o bailando. Santo Domingo, entre tanto, iba en hombros por las calles y rodeado de flores, como lo hace desde el año 1885. La procesión, que fue acompañada por miles de personas, llegó hasta la parroquia que lleva el mismo nombre del santo en el centro histórico de Managua. En adelante se vienen 10 días de fiestas populares, que concluirán con el regreso de la imagen de Santo Domingo a las sierritas, en una procesión similar a la del viaje de ida.